Esto veamos qué temperaturas nos esperan a largo plazo con mi compañera Daniela Saldívar. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlo nuevamente. Gracias por continuar con nosotros aquí en 10 Noticias. Continuando con más información climatológica, le presento el pronóstico a largo plazo para los próximos tres días. La mañana miércoles como temperatura máxima los 28 grados en centígrados y como mínima los 14 grados aproximadamente. Cielo parcialmente nublado y un 20% en la probabilidad de precipitación. Para el día jueves como temperatura máxima los 24 grados y como mínima se estarán presentando los 13 grados en centígrados. Cielo parcialmente nublado y en la probabilidad de precipitación un 10%. Y para el día viernes ya el inicio del fin de semana como máxima los 24 grados y como mínima los 15 grados en centígrados. Se estará presentando cielo soleado y un 20% en la probabilidad de precipitación. Le comento que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 18 minutos y la puesta la estaremos esperando a las 17 horas con 52 minutos. Pues aquí tiene toda la información climatológica. Mi nombre es Daniela Saldívar. Regresamos con mi compañera Eliana Montelongo. Regresamos con mi compañera Eliana Montelongo. Hebre, en New York, GramenCist.